Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. Cuando tenemos un ictus lo que sucede es que un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se ha roto o ha quedado taponado. Es una interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Un ictus es una enfermedad neurológica grave en que de forma súbita, brusca, se produce una alteración de las funciones cerebrales debido a un problema en la circulación sanguínea cerebral. Lo vamos a explicar con los neurólogos Arturo Renú, al que acabamos de escuchar, y Xavier Urra. Como norma general se puede decir que de cada tres pacientes que tengan un ictus, uno se recuperará bien, otro quedará con secuelas importantes y hasta uno de cada tres puede morir en los meses siguientes. En España cada seis minutos se produce un ictus. Es además la segunda causa de muerte más frecuente del mundo y la principal causa de discapacidad física en personas adultas. El ictus es una enfermedad muy frecuente y sobre todo afecta a personas mayores de edad avanzada. A lo largo de la vida de una persona, una de cada seis personas, sufrirá un ictus. Y además en España el ictus es la primera causa de muerte entre las mujeres. Básicamente hay dos tipos de ictus. Uno es el ictus isquémico, también conocido como infarto cerebral o embolia, en la que se produce la interrupción de uno de los vasos o bacterias cerebrales. Y el otro tipo de ictus es el ictus hemorrágico, en la que se produce una ruptura de estos vasos cerebrales. Los síntomas dependen de qué parte del cerebro se ve afectada. La mayoría de los síntomas de un ictus aparecen de forma súbita. En el cerebro las funciones cerebrales están muy localizadas, por lo tanto los síntomas dependerán de dónde se haya producido aquella alteración del flujo sanguíneo cerebral. No suele producir dolor y puede ocurrir además que la persona no sea consciente del problema o no pueda comunicarlo. A veces es el acompañante el que lo identifica y el que busca ayuda. Los síntomas que podemos percibir es una alteración del habla, una alteración del lenguaje, problemas de visión o una pérdida de fuerza o debilidad de un brazo o de una pierna. En esos casos se activa el código ictus, que es un protocolo de urgencias. El código ictus es la organización de la asistencia a los pacientes con ictus en las primeras horas de la enfermedad, con el objetivo de abrir la arteria que está tapada lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un ictus se pierden dos millones de neuronas. Y esto se consigue mediante unos fármacos o mediante unos catéteres. La rehabilitación en estos meses siguientes al ictus ayuda a mejorar y sobre todo a adaptarse a la nueva situación del paciente. Hay muchos factores de riesgo que pueden dar lugar a un ictus. La edad es uno de ellos, pero aparte también la hipertensión, cifras altas de colesterol, la diabetes o la inactividad física, así como el consumo de tóxicos como el tabaco, alcohol o otras drogas, son factores de riesgo. Para prevenir un ictus es importante el estilo de vida del paciente. Es importante seguir una alimentación variada, limitar, por ejemplo, el consumo de sal, evitar la obesidad, hacer ejercicio físico, dejar de fumar y evitar el consumo de drogas. El control de estos factores de riesgo y unos hábitos de vida saludables y sanos hacen que el riesgo de padecer un ictus disminuya mucho. El 80% del riesgo de un ictus se puede evitar con hábitos de vida saludable, como seguir una dieta sana, hacer ejercicio físico de forma regular y evitando obesidad, consumo de tóxicos, etc. Si queréis leer más sobre el ictus o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web, clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA Gracias por ver el video.